Se viene, atención, el primer Aquadance, la primera coreografía y además un homenaje también a Gustavo Cerati, pues es tremendo, con corazón de la torre de Soda Estéreo. Qué buen tema, qué lindo, qué lindo haber elegido este tema, además me encanta. Qué lindo, bueno, escuchar a Gustavo Cerati, escuchar a Soda Estéreo y verlos bailar a Hernán Piquín y Cecilia, todo un lujo para arrancar esta noche de viernes. Señores, se viene la primera coreografía, Hernán Piquín, Cecilia Figueredo. Disfrutemos todos este momento, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos, chicos! Tu señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí. Ya que el amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave latidor, un hambre munición, dibujant llagas en las manos. Un dulce maldidor, la clave íntima, se van casar el dor de mis avions. Como un mantra de mis avions, de mis avions. De mis avions, de mis avions. Un dulce maldidor, la clave íntima, se van casar el dor de mis avions. ¡Buenos! ¡Miscionante! ¡Qué bueno! ¡Miscionante! ¡Miscionante! ¡Increímoslo! ¡Muy bueno, chicos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Brazo, piquito! ¡Brazo, piquito, piquito! ¡Impresionante! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Germoso! Tremendo momento. ¡Felicitaciones, Chipi, también! ¡Qué lindo! ¡Cómo se veía en la tele esto! ¡Por Dios, cómo se veía en el 13! ¡No, no, no! ¡Impresionante! ¡Qué lindo! ¡Muy emotivo! ¡Y con la música del show estéreo aún más, eh! ¡Qué lindo! ¡Nada, nada! ¡Lo sentían! ¡Tremendo, Gustavo Cerati! ¡Aguante, Gustavo Cerati, por siempre! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bueno, señores! ¡Vamos a ver el puntaje para esta primera coreografía! ¡Votación de la señora Nacha Guevara! ¡Hola! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Bien, eh! ¡Bien los tres! ¡Son un gran equipo! ¡Estoy muy emocionada! ¡Oh! Ese es el poder de la belleza. Ese es el poder de la armonía. ¡Wow! ¡No voy a poder hacer la devolución! Tan bien utilizada la música. Tan entendiendo lo que estaban haciendo. Tan sin estar haciendo alarde de tanta cosa. A veces, para lograr estos momentos, no es necesario hacer 18 vueltas y 35 saltos mortales. Hay que tener esa técnica, esa dedicación, ese corazón al momento de actuar. Esa música extraordinaria, esa voz de Cerati que nos movilizó a todos. Es una pena que no haya un once. No, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacha. Una vez, chicos. ¡Señores! ¡Super 10 de la señora Nacha Guevara! Para esta primera coreografía que nos conmovió a todos. De Hernán Piquín y Cecilia Pigaredo. Increíble, ¿eh?